Cuando toquen el requiem final Y el girasol no puedo encontrar Me llamarás, me encontrarás Porque el amor es perfume y más que una flor Te llamaré, te encontraré Aunque las sombras sean muro gris Yo te quiero aquí Cuando se abra la puerta de salida Ángel solar, llévame a alumbrar Me esperarás, te esperaré Más allá del laberinto demencial Y el velo final Te esperaré Me esperarás Dame la mano en el vuelo estelar Por siempre jamás Dame la mano en el vuelo estelar Por siempre jamás Dame la mano en el vuelo 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 Gracias.